Hola, bueno pues voy a hacer un bizcocho, el de mármol ese que os dije, de limón y mármol, a ver como me sale, un experimento, lo voy a hacer con el robot de cocina de Lidl, pero lo podéis hacer sin el robot, vamos que no hace falta tener el robot, o sea que nada, vamos a empezar, voy a poner aquí el robot, si tuviera mi cocina ya arreglada, pues no tendría que mover nada, pero como no la tengo todavía, pues tengo que mover todos los gastos, pero bueno, pues voy a encenderla, y vamos a empezar, los ingredientes se los voy a dejar encima de, uy encima, debajo en la cajita de información, ¿vale? Madre mía, voy a poneros así, para que lo veáis, Yo lo voy a hacer aquí, en este molde, que es súper chuli, y a ver que tal me sale, ahí, vale, pues lo primero, vale, como voy a hacer de, uy, esperad, voy a hacerlo de, de yogur, de limón, pues voy a, porque la medida la voy a tomar de, sobre, sobre, sobre esto de limón, sobre el, voy a echar aquí en, en este, la medida la voy a coger sobre el vaso de limón, vale, primero, se echan los huevos con el azúcar, cuatro huevos, que vamos a ir echando, 1, 2, 3, y 4, ya se me ha olvidado quitarle el ruido, vale, y de azúcar, 2, 2 vasitos de estos de azúcar, voy a poner el azúcar, vale, pues son 2 vasos, 2 yogures de estos de azúcar, 1, y ahora echamos el otro, esperad, que tengo que abrir otro de azúcar, que ya no me quedaba, y otro de azúcar, vale, así, y lo batimos bien, pues vamos a ver, lo voy a poner, un minuto, a velocidad 6, vale, vamos a ver, ya está, bien mezclado, lo mezclamos bien, añadimos el yogur y la ralladura de limón, el yogur de limón, que lo he echado aquí, y la ralladura de limón, de un limón, que lo tengo aquí, y lo mezclamos bien, y lo mezclamos bien, y lo he cerrado, vamos a ver, ahora, que no lo había cerrado bien, lo pongo igual, un minuto, a velocidad 6, vale, ya está, bien mezclado, y ahora, añadimos, tres vasitos de estos, de harina, vamos a echarlo, uno, así hasta tres, vale, este es el último, tres, y la levadura, un sobrecito de estos, y otra vez, lo movemos bien, otro minuto, a velocidad 6, vale, pues ya está, vamos a mirar, vale, que bien huele a limón, le vamos a echar, un vasito, de aceite de girasol, así, lo cerramos, y lo volvemos a mezclar, otra vez, otro minuto, a velocidad 6, vale, ya ha terminado, vamos a ver, a ver, que bien huele a limón, nos lo juro, madre mía, pues nada, ahora lo voy a dividir, en dos cuencos, vale, ahora os lo enseño, vale, mirad, lo he dividido en dos, y aquí tengo el, el, chocolate con leche, este para postre, para derretir, lo voy a derretir, en el microondas, y lo voy a echar, lo voy a mezclar con un bol, vale, vamos a ello, vale, mirad, ya lo he derretido, y lo voy a mezclar, con este, así, vamos a mezclarlo, vale, mirad, ya lo he mezclado, vale, he puesto a precalentar el horno, a 180 grados, arriba y abajo, vale, y ahora vamos a echarlo aquí, a ver, que vamos a coger, a ver si, a ver si esto me sale, así, primero ponemos, una base de esta, y ahora ponemos, un poquito de este, así, y ahora otra vez en blanco, el de chocolate, así, vamos haciéndolo, y ahora, otra vez esta, y ahora, ya por último, este chocolate, ay madre, así, ya está todo el chocolate, y ahora voy a echar, esto ya que me queda, sin chocolate, yo no lo voy a mezclar, ni lo voy a mover, como quede, como, así, mirad, pues nada, ahora la voy a meter al horno, ah, que pelos tengo, chaval, joder mío, Dios virgen, que pelos, bueno, no me miréis los pelos, taparos los ojos, ahora solo irme, no hace falta que veáis nada, el horno a 180 grados, arriba y abajo, vale, ya lo había precalentado, y ahora lo voy a poner, a ver qué tal, bueno, mirad, ya lo he sacado hace un ratito, está ya, no tan caliente, lo voy a desmoldar, yo creo, y lo voy a poner en una rejilla, para que se, para que se enfríe, ahora lo enseño, a ver qué tal, mirad, ya lo he desmoldado, mirad, ahora luego, cuando se enfría, y lo parta, estos que como echan el molde harina, pues se ha quedado un poquito, pero, nada, luego, a lo mejor le echo azúcar glass, no lo sé, si no, lo dejo así, vale, cuando lo parta, pues ya, a ver qué tal está por dentro, os lo enseño, bueno, mirad, ya lo he puesto en un plato, vale, para que se ve el cable, y vamos a ver, como por dentro, ay madre, me da miedo, vamos a cortar, a ver, a ver, mirad, qué chuli, me ha quedado, me ha quedado genial, eh, mirad, mirad, por aquí, por dentro, está genial, eh, me ha quedado genial, de dibujo, estoy todo flipando, qué bien huele, madre mía, bueno, esto harás por la noche, no lo voy a comer, no lo voy a probar, porque acabo de terminar de cenar, eh, lo voy a dejar para, y espero, os quería que lo vierais, por dentro y eso, y voy a, espérate, que me quedo, nada, lo voy a dejar ahí, para mañana para desayunar, y ya lo pondré aquí, qué tal está, pero vamos, oler huele muy bien, o sea, que estará buenísimo, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, darle a like, suscribiros, y un beso enorme, chao.